Hace más de un mes ya de esta trifulca. Lo que tiene que hacer usted es devolver el dinero que contrató con su empresa simultaneando la figura de alcalde. Eso para empezar a hablar de mi honradez o de mi honestidad. El portavoz del Grupo Municipal Popular no es precisamente la imagen de un líder de la oposición. En contadas ocasiones a Manuel Serrano le escuchamos poco y si lo hace, lo hace en el Pleno, al que le pagan por asistir y sin muchos argumentos. Uno es dueño de sus silencios y prisionero de sus palabras. Para silencios los suyos porque sus intervenciones son dignas de un político con poco que decir, sin propuestas ni trabajo detrás. Un político que juega a la demolición, demoler al contrario, para que no quede otra alternativa que la suya. Pero poco se está currando el Partido Popular de Serrano eso de ser la primera opción para el ciudadano. Hoy por mí, mañana, por ti en el reparto de sillones o de gobierno. Este líder local se dedica a su puesto como presidente del PP en Albacete y además lo hace desde el despacho del Ayuntamiento. Como concejal, como líder de la oposición, no se le conoce trabajo alguno más allá de la queja constante. Propuestas con el sello serrano, cero. Si habla es para recriminar al equipo de gobierno, su gasto en el despacho de alcaldía, sus problemas con la policía local o para avivar el debate de la feria. Pero, ¿qué hay de las propuestas para mejorar la ciudad? De eso Serrano no tiene nada que decir. Quizás porque lo único que le importa a este político es seguir siéndolo. Asegurarse un sueldo público durante unos años más, porque si no es así, Manuel Serrano no tiene alternativa. Y para eso no debe entorpecer mucho a los que hoy están y sí seguir dando motivos al PP para que lo mantengan como candidato.